Bienvenidos al Valle de las Lanzas El Valle de las Lanzas El Valle de las Lanzas 3, 2, 1, Lanzas Escúdate tú tranquilo hermano, solo deja que me ría Porque ni siquiera tú en ti mismo confías Llegaste a la final, pero eres porquería Solo la ganas porque está tu compañía Este rapero tan malo seguro le arrima Aquí ya fracasa, por eso pendejo todo tu talento Aquí lo sobrepasa Pero sabe que imbécil tu rima ya fracasa Me siento como el padre, el hijo siempre vuelve a casa Yo, porque, porque, porque es el hijo pródigo Pero hermano tú tranquilo que en serio solo contra la suerte Ahorita yo te explico porque mi rap entre ritmos solo es diferente Yo me siento que no puedo hacer todo, soy omnipotente Estoy con relicario, vas a verme que yo tengo las tres reliquias de la muerte Este rapero tan malo seguro no muestra ni habilidad Si haces el talento mi perro te falta estabilidad Pero sabes que este imbécil es porquería Ya tienen líneas de adidas y su nariz parecen ya no me desdías Yo, yo, parecen ya no me desdías Yo lo digo con fluidez Estoy yo aquí rimando y ya me quita ya el estrés Es la sensación en la improvisación Este deco se llamaría mejor la menstruación Porque viene una vez al mes Pero mi perro tu rima aquí, aquí nadie descoce Pero mi perro tranquilo a mi todo talento aquí lo reconocen Pero sabes que ese imbécil ya lo reconocen Tú eres freestyler de pantalla o todo un maldito pose Quiere al valle de las lanzas, eso es lo que veo Solo él lo quiere porque lias en los videos Entonces de verdad parecen mis España las sensaciones Eres transgénico y te metes génicos Porque solo te preguntan las reproducciones Última Pero mi estilo viene más potente Por eso tranquilo mi perro tu doble Este fue sobresaliente Como llegamos a la final Me parece excelente Pero no con dupla imbécil El resultado es diferente ¡Tiempo! Yo llegué a un aplauso de respuesta Señor Tec No empiezo en la pista como en arte Marciales Que gano por mi dupla Vamos a ver a qué sale En las festijos Te gané en las instrumentales Porque saqué a Helmus, perra ¿Y qué tal es? ¡No! ¡No! Yo llegué rápidamente, te lo juro Sabes que no puedes competir A la vez que ese cole pega a la base Con toda mi clase para que mira Como sabes, claro, el skate Soy la menstruación imbécil Claro que sí Porque vengo una vez Pero para hacerte sufrir ¡No! Ese rapper aquí ya no puede Porque retrasado Bueno, yo tengo el estilo potente Porque tengo el freestyle Sollado Que la menstruación llega Una vez ya Mi hermano a ti No te llega más De esta Sale de embarazo ¿Qué es lo que pasa? Me hablaste del valle Y esa mierda A mí no me afilia Porque por decir la verdad Hasta me darían A mí una insignia Porque a veces me dicen Que me quieren Pero después por mi Siente envidia Porque es donde yo me di cuenta Que el valle Es más hipocresía que una familia ¡Oh! 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 Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Tres, dos, uno Pero sabes que familia Sufres de envidia Y eres una necia Mira, maniga Que tengo la liga Y aquí ya me piden clemencia Claro, eres la envidia De la fatiga y clemencia Porque estás celoso Tú le robaste la herencia ¡Oh! Sí, yo le robé la herencia Y escuchar a dos porquerías Como quiera Sabe que rápidamente Te nunca le pega a la melodía Este rapero Se cree que es muy bueno Pero tu estilo no está en real Vengo de casa Vengo de casa A tu puta casa Convertirla en la mía ¡Oh! Bueno, en la mía Pero sabes que aquí no comprendo Viene desde el primer día Y algo que no entiendo No es tu casa Nunca gana Nunca está fluyendo En el valle Y en la casa No te la dan Ni en arriendo ¡Oh! Ni en arriendo Ni en arriendo Y eso es lo que me desincanta Porque este rapero Quiere hacerlo como yo lo hago Pero te lo juro Que mi plan nunca me aguanta ¡Oh! Yo ya no estoy jugando En el partido Pero este rapero Solo veo que es tardío Porque es un resentido Y ahorita pierde el partido Porque está jugando mejor El que estaba en la banca ¡Oh! ¡Buenas ganas de tiempo! ¡Dos, uno, lanza! Relicario se llama Llega tu homicida No gana mañana No gana maniga Relicario o Romero Soy tu homicida Cámbiate el nombre Si tercera es la vencida Tercera es la vencida Dejo bienes de conquista Porque ese rapero Para mí no es un artista Le tocó con la dupla De los alquimistas Parece un Uribe Nunca le pega la pista Nunca le pega la pista Pero yo la saco Claro es Quijote O Duque Palazzo Porque yo ya vengo Con el freestyle El vasallo Aquí está el tiritero Y aquí está su chancho Su chancho Su chancho Eso es lo que pasa Imbécil Como quiera Saben pego las instrumentales Se cree que ustedes No tienen rivales Los dioses viven en lujuria Hasta que aparece La furia de titanes La furia de titanes Mira ya mi hermano Que el Facebook El Valle Ya lo ha organizado Que gana Que el mucho Ha campeonado Pero mejor Tongo Tú mismo Estás engañado Y por lo que pasa Y el zorral Me te derrota Te lo juro estúpido Sabes que a mi No capota Que vivo de videos Lo que me dice el idiota Voy a arrepiar desde aquí Desde aquí la envidia Se te nota Sabes que en media Veo un pulpo La cosa bien seria De pirata del Caribe Ya la cosa es seria Y siempre ese pulpo Muere contra el perla negra Contra el perla negra Lo que me está tirando Y después de los videos Me está criticando Eso es hipocresía Lo que está tirando Si estuviera representando Y si me la estaría chupando Con esa mano Con sangre En 3, 2, 1 Lanzas Te pulpo Es que tú estabas hablando Te recuerdo que es un kraken Por eso siempre estoy rockeando Entonces de verdad Hermano al final Ya confía Me dice hipocita ¿Quién es el que habla A las espaldas mías? No Malparido Tranquilo Imbécil Con la rima Vengo bendecido Criticaste por Tongo Pedazo de malparido Y por todas tus finales Siempre quedas resentido Quiero decirlo solamente Ya con datos Diga hermano Mira yo no he parado Hazle just y que es la química En serio lo he colocado ¿Sabes por qué? Porque solo vives a base de estado Silencio 3, 2, 1 Lanzas Para que rimarle todas sus estupideces Y si llegara a las finales Cualquiera se lo merece Pero que le pasa Este imbécil solo es bobo Yo vengo cada 8 días Siempre apoyando a todos Vamos ya cuando todos Encontrarme las pases Ahorita hermano Que la pista Le pego al compás Porque solo hermano Encontrarás al ras ¿Qué sería si en el valle Un drogadito más? ¡No! Siempre toda tu crueza Porque en vez de lorita Ante vida se pierde la cerveza Hablaste del pelo alegre Esa mierda no es bella Porque así te vas a quedar En la botella Quedar en la botella Buena, buenísima Porque en esa rima Solo en la improvisación Te tuve en mi casa Yo te di mi corazón Jugábamos a lo puto Hiciste traición ¡Oh! ¡Push! Es que push! ¡Push! ¡Push! En tres, dos, uno ¡Lanzas! Crees que con tu cara La verdad te tengo miedo Sobre todo tu estatura Tan bajo de solo ego Pero que mi imbécil Este imbécil sobre mí Critica la hipocresía Entonces tú que haces aquí ¡Tienes! ¡Vamos! 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 ¡Se para! La primera se la baila La primera se la baila La primera se la baila En tres, dos, uno ¡Lanzas! Yo te lo explico solo La cosa está resuelta Porque mi hip hop Mi inteligencia hace cosas Esto yo lo uso Para abrir las puertas Pero que son drogadictos Lo utilizan Para otras cosas ¡Oh! Cosas Pero se detrona Porque yo me cojo La lista Que aquí ya llora Sabes que los pingvila Lo hago de fora Llegó el pipe al baile Ajabo tu cuarto de hora ¡Oh! Pero porque ahorita Vengo siempre En modo más que sincero Coge una chaqueta De un modo más sincero Porque el pipe y el teco Siempre pasan de chaqueteros En chaqueteros Se trabaste maricón Esto es para triglar La pedazo de maricón Para oler perico En la improvisación Asesino también Se droga estúpido Y es un campeón ¡Oh! Pero está bien Que el drogadicto Sigue tú el ejemplo En serio En el espíritu En un momento Recuerda que sin tronos No existiría el tiempo ¡Ay sí! ¿Dónde está el objeto? ¿Sabes qué parquela? Que yo tengo estilo Que te suena bien severa Esta rata Tan perrolla con la rata No cojo una cross Pero si te cobré al par nota ¡Oh! Pero porque gritas mucho Pedazo de idiota Si tan solo con lo hablar Le pegas a la nota Pero ¿sabes qué? Este solo es un idiota Te regalo esto Pa' que más prendas Aún tu mascota ¡Ay! Te lo juro Te salió muy mal Yo me pongo las crotch Porque soy severo crack ¡Ay! Ese se traba tanto Que le está haciendo competencia A Wingspares Ese se pone las crotch Y lo veo muy mal Me pone las crotch Porque solo eres como Uribe Si te defines solo Lo presumes por Instagram Bueno, Instagram Pero negro No encuentro el fallo De mí De acuerdo Ya caballo Porque soy sin crompe Aquí yo ya no fallo Me quito ya mis gafas Y te caen Todos mis rayos Tres Dos Uno ¡Lanzas! Pero pa' que usas gafas Pedazo de animal Si con tu victoria Está fuera de lugar Pero ¿sabes qué? Este solo lo limito La victoria es para ustedes Porque se van pedacitos Hablaste de marihuana Pedazo de maricón Lo cogiste No lo viste Es una contradicción Dime para que me tira De marihuana Maricón Soy una droga Que se llama La célula de Dios La célula de Dios Lo dice este ruin Pero yo tengo la partícula de Dios Me dicen el bosón de Higgs Entonces eres cíclope Pedazo de madafoco Pero recuerda que James Se fue con otro Bueno, James se fue con otro Yo soy Wolverine Espera Porque mi corazón Por esa perra Solito se regenera Y bueno Me queda una Sabes que está la demencia Tú no fumas marihuana Pero si sufres síndrome de abstinencia Tú eres Wolverine Y eso Pues la verdad No se puede ni siquiera ver Tienes metal Pero siempre terminaste muriendo Por una mujer La cual era tu hija Pedazo de anecho Yo no te tiré de marihuana Eso solo fue un contexto Hablaste de metal Hablaste de metal Y voy a hacer que eso se duela Porque tu nivel No me llega ni a la suela Lo más cerca de vivir Rockstar la mujer suela Es encerrado en su baño Escuchando a los Petisvela ¡Tiempo! Camarógrafo Y ayúdenme por favor Con el conto de la decisión Del jurado En 3, 2, 1 Ganador es el señor Pipe Y de cojente Un aplauso para Relicario Higelmundo 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 Un aplauso para Relicario Higelmundo